Música Tirado es como terminé Y fue por vos aunque no te das cuenta Me rodea lo que siempre odie Y es porque siempre odie que me mienta Me viste, también te mire Y deja que la vida pase más lenta Que pase más lenta Que pase más lenta Tirado es como terminé Y fue por vos aunque no te das cuenta Me rodea lo que siempre odie Y es porque siempre odie que me mienta Me viste, también te mire Y deja que la vida pase más lenta Que pase más lenta Que pase más lenta Segundo solo quedan 10 En esto jugué Pensando que hice ni quise volver ¿Qué más voy a hacer? A veces se cana, me tocó perder Me sobran las ganas de darte placer Tenerte en mi cama si te quiero ver Ella es una dama y por ella jugué Fumándose a rama hasta el amanecer Ahora vamos por más Nadie tiene lo que me das Si es tu juego quiero jugar Voy sin miedo, luego verás Esto es verdad ¿Qué estás pensando? No hay que pensar ¿Qué estás pasando? No dejes pasar Solo es un momento y hay que aprovechar Hagámoslo lento, ya no hay que esperarnos No hay que esperarnos Todo entra a tus manos No importa si gano Esto no es tan sano Eterna la gira y ella que me inspira Esto no es tan sano No hay que esperarnos Segundo solo quedan 10 En esto jugué Pensando que hice ni quise volver ¿Qué más voy a hacer? A veces se gana, me tocó perder Me sobran las ganas de darte placer De darte placer Tenerte en mi cama si te quiero ver Así te quiero ver Tirado como terminé Y fue por vos aunque no te das cuenta Me rodea lo que siempre odié Y es porque siempre odié que me mientan Me viste, también te miré Y deja que la vida pase más lenta Que pase más lenta Que pase más lenta Tirado como terminé Y fue por vos aunque no te das cuenta Me rodea lo que siempre odié Y es porque siempre odié que me mientan Me viste, también te miré Y deja que la vida pase más lenta Que pase más lenta Que pase más lenta El mundo solo quedan 10 En esto jugué Pensando que hice ni quise volver ¿Qué más voy a hacer? A veces de ganas me toco perder Me sobran las ganas de darte placer De darte placer Tenerte en mi cama así te quiero ver Así te quiero ver